¿No ha hablado? Yo prefiero ganar la Europa League que caer en octavos. No, que no, que no. No, que no, que no le puedes tomar. Y yo... Pero, pero, lobo, lobo. Tienes que ganar. Pero, pero, ¿das por hecho que el Barça caería en octavos? Es que, claro, también. Yo... O que va a ganar la Europa League. ¿Cómo no lo voy a dar por hecho? Yo no. Nosotros llegamos a pasar. Yo no. Nosotros no podemos ganar. O sea, es una idea equivocada. Nosotros aún no podemos... Es que tenemos lagunas en algunos jugadores. Nosotros no. ¿No qué dices? Nosotros no podemos ganar la Champions esta temporada. Pero la Europa League... Aún pasando, aún pasando... Yo estoy fuera hoy. Porque hay otros equipos que, como el Bayern, nos ganarían. Seguro. Pero es que, ¿y la Europa League? Jota, no entiendes nada. ¿Y la Europa League? Estoy fuera de la Europa League. Claro. Se ha visto en el campo, Jota. La Europa League, sí. Que es bastante coherente lo que dice el Lobo. Este Barça no puede ganar la Champions. Yo prefiero caer en octavos. Y la Europa League, y la Europa League, sí. Jota, que está primero. Yo prefiero caer en octavos. ¿Yo? Yo prefiero caer en octavos. De la Champions, que no estar peleando por la Europa League. ¿Yo? Peleándolo. No, Lobo. He dicho que ganarla. A final de temporada, sí. Ahora mismo, yo prefiero caer en octavos. No toca, ¿no? Y no pasar el ridículo que hemos pasado estos días. O sea, si ganamos la Europa League... Que yo quiero ganar la Champions y quiero ganar la Liga. Jota, Jota. Yo, yo... Jota, ¿es sensación de ridículo un poco? Claro, total. A ver, cuéntanos la sensación de un culé. Hay más, pero... Yo la sensación que tengo hoy es de que en Múnich nos merecimos ganar, que en Italia los árbitros nos hicieron lo que nos hicieron y que hoy nos han pasado por encima, que esta Champions ha sido muy cruel y tengo una sensación de desesperación total porque es el segundo año que me voy a la Europa League. Tengo que aguantar aquí las risas de la Europa League. Y ahora hay que pensar que tengo que ganar la Europa League, no me apetece la Europa League. Pero cruel, ¿qué parte hay de proporción de culpables los árbitros y culpable el equipo? ¿Qué parte hay de crueldad? Cuando hablas de crueldad, ¿qué significa la crueldad? Pues que han sucedido pequeños aspectos, o como lo dice Ancelotti, pequeños detalles que han perjudicado mucho al Barça. Errores individuales muy graves, como el de Gerard Piqué el otro día, como el de Bellerino hoy, o como el que falla Lewandowski fallando en Múnich, y de los árbitros. Lo metes todo en una de estos y ha sido muy cruel esta chanta. El mismo sorteo, el día que hicieron el sorteo, fue cruel con el Barça. Es que empezamos ya siendo crueles. Mira una cosa, no nos da. No nos da. No nos da. Si yo caer en octavos y que nos vuelvan a pasar por encima, yo no lo quiero. Yo prefiero la cruda realidad de no pasar ahora mismo, porque el batacazo sería muchísimo más grande. Yo prefiero... Que no, que no, que no, que no. Yo, Lobo, yo no quiero perder contra el Eintrack. Yo no quiero perder contra el Eintrack. Quiero perder contra el City. Espera, espera, espera. Yo quiero quedar eliminado con el City. Si no puedo, si no puedo, que me elimine el City. Yo el Eintrack. Pero espera un momento. Ya hemos perdido la Europa League. Te está diciendo ahora. Ya hemos perdido la Europa League. Porque cuando tú vayas al campo vas a transmitir que no te gusta la Europa League. Que no, que no. Que te estoy diciendo. Tú me estás hablando de un supuesto. Dime. Claro. ¿Dónde tengo que firmar? ¿Dónde tengo que firmar que ganamos la Champions League? La Europa League. Dímelo. ¿Dónde? Que firmo. No, no, no. Es que el Eintrack si ganamos, coño, claro. Y si ganamos la Copa del Rey, la Europa League y el Bar y la Liga. Un éxito. El Lobo dice no nos da. Es que hay que enfocar ahora. ¿Dónde vamos? Por favor. ¿Quién ha dicho no nos da? Pedri. Ah, es verdad. Pedri acaba de decir no nos da. Jota. Un jugador del vestuario del Barça de los más importantes. Que lo ha visto. No había jugado efectivamente a cámara lenta. Pero consigue unos highlines para que Paco los guarde. La realidad. Es un superjugador. La realidad. Vale. Paco no los guarda. La realidad. Vale. Pedri ha dicho no nos da. Vale. Yo le pregunto a Lobo. Espera, espera. Dentro de ese vestuario. Él sea mejor que tú. Yo le pregunto a Lobo. Le pregunto a Lobo. Lobo, ¿y para ganar la Europa League nos da? Con mentalidad de… No, olvídate. Olvídate. Olvídate de la mentalidad. Es la clave. La temporada pasada. Lobo, Lobo, Lobo. Con lo que estamos viendo este Barça. Qué abrazo, Jota. ¿Para ganar la Europa League nos da? Sí, sí. Podemos ganarla. Ojalá, ojalá. Lo quiero ver. Tenemos el 50%. Lo quiero ver. No, pero no me vale. Con ese 50% no voy a ningún lado. Que me elimine el City. ¿De verdad te lo digo? Que me elimine el City. Si tú me dices no, es que la vamos a ganar 100%. Segurísimo. Es que la ganamos. Te digo, bueno, vale, vale. Pero es que tampoco lo sé. Tiene razón. Pues para que me elimine el Eintra… Tiene razón el Lobo. Para que no. El Lobo dice lo mismo que Pedri. No, no, no. ¿Cómo vamos a contradecir al Lobo y a Pedri? No, el Lobo ha dicho que prefiere ganar la Europa League que caer en octavos. Pero Jota ha decidido, ¿quién te garantiza que vas a ganar Europa League? La forma de hablar. No, no, no. Pues si tienes que caer, prefiero caer, como dicen, en Champions, a lo grande. No caer en los señoritos. Claro. Si solo nos gusta jugar en el grande teatro, hay que ir al barro. Vamos. Hay que ir al barro. Hay que ir al barro. No, no, no. No lo llevéis. No, no, no. No lo llevéis. Si yo me levanto del barro y salgo con títulos y meto otro en el Barça, ya me contabilizan otro título más. Para, 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 para. No, no, para, para. No, para, para. No, para, para. No, no, Josep. Josep. No, 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 no. No, no, no. No vale esto. No vale. La teoría de la Liga. Descarado. Vale. Pero si tú a los jugadores no le dices, hay que enfocar aquí, Europa League, nos ha tocado la Europa League. Y la Lewandowski. Y la Lewandowski. No os lo llevéis a vuestro terreno, eh. No os lo llevéis a vuestro terreno. ¿Y la Lewandowski o nada? No, no. Yo te estoy diciendo, yo, a partir de mañana, vamos, soy más del Barça que nunca en la Europa League y donde sea. En el camper y en cualquier torneo. Voy a animar al Barça siempre. En la competición que esté. ¿Ya está? ¿Ya está? No, ya está, no. Una cosa es animar y que quiero ganarlo todo y la otra es que me asegure que vamos a ganar la Europa League. Que nadie asegura nada. No, pero que no vale, que no vale. Es comerciales a ganar. Win-win.